Sí, conozco la propuesta de la Constituyente de Nicolás Maduro. Sí, le demando a la Fuerza Armada Nacional y a todos los funcionarios públicos defender la Constitución del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sí, apruebo que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Con esto, hoy el pueblo venezolano decide, el pueblo es la voz de a dónde deberíamos de ir y aquí está una ruta planteada.